Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 24 al 30 de octubre. Me toparás a Luna Ascendente y Venus en Sagitario. Y si eres la persona especial de Sagitario, pues Sagitario, personita especial, voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Sagitario. Si yo digo Sagitario, tu persona especial X, pero pues Sagitario a ti. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Escríbeme Sagitario porque conjunto con la información te voy a mandar un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vámonos allá. Sagiso Luna Ascendente y Venus en Sagitario. Vamos a ver el mensaje que te quieran dar los guías a través de una inicial, un número o un signo del Zodíaco. Géminis, letra M, Sagitario, letra J, Scorpio, Géminis de nuevo, Acuario, Tauro, letra K, 4-4, letra J otra vez, J de nuevo, la creta. Muy fuerte, Tauro, mi amor, 6-6-6-6, Scorpio, una vez más, la letra C, 10, B, Acuario, una vez más, Pixi, el número 3-3-3-3 y la letra O. Vamos a ver, Sagitario, el ángel, guau, 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 guau. Aquí viene un encuentro, aquí viene un encuentro, 4 de basto. Y yo creo que esta vaina le salió a Scorpio. Y creo que te mencioné a Scorpio dos veces. Aquí viene un encuentro. Vamos a ver el ángel que le acompañará a mis amadísimos Sagitarianos en esta semana. 6 de aire, alguien viene. 6 de espada, claro, mi amor, quien se fue, vuelve. Así como puso la espalda dejando este amor atrás, así vuelve a recuperar este amor, el mago, cariño. Así vuelve a recuperar este amor. Una renovación, Jeremiel. Esta persona, mira, viene reconciliándose contigo, quiere reconciliarse contigo. 2 de fuego, 2 de copa. Prepárate, corazón, porque y haz de oro. Prepárate, dulzura. Haz de oro, no, haz de fuego. Porque esta persona, y es rápido que viene con esta propuesta. Prepárate. Así como se fue, así vuelve. Aquí vuelve. Aquí, perdón, aquí vuelve. Ve cómo se va dándole espalda a este amor, a esas copas. Mira cómo viene, dulzura. ¿Qué? Queriendo te recuperar. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Vamos a ver en un pasado cómo se comportó esta persona contigo, Sagitario. Así como se fue, así vuelve. Vea. No fue honesto. Esta persona, para los Sagitarianos, que esta persona se fue y te dijo que no sentía nada por ti, que tú no le importaba, que tú no eras eso. Lo que no fue honesto. No lo fue. Y te dejó, mi amor, por hacer realidad sus sueños a nivel material. Cosas que lo queremos todo. Lo queremos todo. Esta persona, tal vez para ella era un obstáculo el amor, para él, ella conseguir lo que quería. Vamos a ver en este momento cómo está esta persona hacia ti, Sagitario. ¡Guau! Mayor conocimiento profundo. Esta persona, mi vida, ya tiene muy claro quién eres y lo que eres en su vida. Ahora, oh, Dios mío, nada como en casa, que eres lo mejor que le ha pasado a él, a ella. Para eso, Sagitario, que convivieron tú y esta persona bajo un mismo techo. Esta persona, mi vida, tiene muy claro que lo que vivió contigo con nadie. Vamos a ver el impedimento en esta persona 505, que tiene que cortar con alguien, con algo, para volver a ti. Sí, este hombre, esta mujer, tiene que decidir entre tú y alguien más cortar con alguien más para volver a estar contigo. Vamos a ver qué hará él o ella. ¿Qué hará la personita especial de Sagitario? ¿Qué hará? ¡Paz! Este hombre, esta mujer, quiere estar tranquilo. Mira, quiere estar tranquilo, quiere estar tranquila. Va a estar pensando ahí, va a estar yendo hacia adentro. Tiene muy claro que contigo es que quiere estar. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Corazón leal, el saber que no ha dejado de amarte, a pesar que lo ha querido ocultar. La historia inacabada sabe que no puede volver a lo mismo contigo. Es una nueva vida que trae, un nuevo empezar, pero tiene muy claro que para ello, él debe de tomar una decisión, cortar con alguien, dejar a alguien, porque sabe que no puede venir con lo mismo. Pero me encanta porque tiene muy claro que jamás ha dejado de amarte. La persona con quien está este hombre, esta mujer, corazón, no ha podido sentir lo mismo que siente por ti. Y lo peor de todo, es que tal vez ha hecho ver al mundo, y sobre todo a ti, Sagitario, que es feliz donde está, pero mentira. No todo lo que brilla es oro, decía mi mamá. Esa persona está en mucho problema con la pareja que tiene. Vamos a ver qué más nos dicen, Sagitario, sobre esta persona. Sagitario, yo subí un interativo a Instagram, si quiere ir a verlo, donde le cayó el 5 de basto a la pregunta que yo hice, el video sobre tu persona especial. Es un mini interativo, tú sabes que no puede ser más de un minuto. Si te interesa, ve a verlo. Recuerda que el link de mi Instagram va a estar debajo del video. ¡Wow! 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 El hombre y la mujer ya se atreve. Mira, te acuerdas que ahorita te di as de fuego, yo creo que dije as de tierra, y era as de fuego, mira. Ahora tiene la fuerza, ahora sí se atreve. Este hombre viene con el as de basto y el as de oro. Este hombre viene lleno de pasión, lleno de entusiasmo, lleno de fuego hacia ti, pero viene a quedarse. El o ella ha tenido un despertar muy fuerte. ¿Cuál ha sido ese despertar? Yo no voy a dejar de amar jamás a Sagitario. No voy a dejar de amar a Sagitario. No voy a sentir lo mismo. Si ya no he sentido en equitiempo nada por la persona con quien estoy, ya no lo voy a hacer. Y por eso, dulzura, el o ella, se comunica contigo y te alcanza. Porque siento que tú avanzaste. Te alcanza. Pincelazo económico, si acaba aquí algo, algo muy esperado, algo que ya ha agobiado muchísimo. Algo que ya no puedo más con esto, no va a llegar, no me lo van a dar, bla, bla, bla. Vamos a ver lo que es. Wow. Tu vida económica ha estado como muy parada, pero cariño, cuando hablamos de economía y sale el diablo, esto es lento, pero viene. Mira, no te preocupes, sí, wow, seis de oro, cinco de oro. Tu economía no está muy buena, Sagitario, pero es como que todo está muy lento. Como que no se mueve. Trabajo y trabajo y no salgo adelante. No salgo adelante y eso te tiene mal. Piensas mucho en esto, pero cariño, cuando hablamos de economía y nos cae la carta del diablo, eso es dinero que llega. En la única, en la única pregunta que el diablo es una carta maravillosa es cuando hablamos de dinero. Si me cae así, hay problema, pero es dinero que llega. Y mira la carta que tengo yo aquí. La templanza que me habla balance. Tú no te preocupes, porque viene ese balance que quieres, esa estabilidad que quieres económica. Viene, viene. Tú sigue trabajando, aunque tú veas que no se mueve. Sí, sí, cariño. Sí, no tires la toalla. No te rindas. Recuerda, Sagitario, que en el momento más oscuro de la noche sale el sol, cariño. Sale el sol. Vamos a ver el mensaje de los maestros ascendidos para ti, Sagitario. Aléjese del drama. Aléjate de personas dramáticas, de personas negativas. Aléjate de todo eso, porque lo único que están haciendo es estancarte más. En cuanto a la conexión con esta persona, te dicen que escuche tu intuición. Parece que te van a estar enviando señales. Escucha tu intuición y te dicen, mi amor, que vale la pena esperar porque el momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción. Así que prepárate. Tu persona está casada, pero tu persona, tu persona, mi amor, vuelve por ti. Tú le dejaste estar. Tú le dejaste ahí. Ve, pero avanzaste. Y ahora él viene por ti. ¿Por qué? Porque tú eres su verdadero amor. Y viene con una nueva propuesta hacia ti. Prepárate. Hazte oro. Hazte basto. Hasta aquí te lo dejo, Sagi. Si te gustó, dale like. Si no, cariño, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ahí por Instagram, LunarioGora1. Ve a ver el interactivo que te mencioné. Recuerda que debajo del video estará el link de mi cuenta. Así que prepárate. Mira cómo viene. ¿Por qué? Porque no ha podido soltarte, corazón leal. Te quiero un chorro, cariño. Bye, Sagi.